El romance del jove sobrado La patria al reclamar y a salvar de Araná La patria al reclamar y a salvar de Araná Pero la patria al reclamar y a salvar de Araná Y si es que eres de la vida, ven, quedan La patria a esta casa y así ven, quedan La patria a esta casa y así ven, quedan A salvar de Mare de la suerte A servir de Mare de este Pórum de Araná La patria al reclamar y a salvar de Araná La patria al reclamar y a salvar de Araná La patria al reclamar y a salvar de Araná La patria al reclamar y a salvar de Araná Y a salvar de Araná La patria al reclamar y a salvar de Araná Y a salvar de Araná Amén. 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 Amén.